hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más y como ven en el título de hoy les traigo un top 7 de mis fragancias favoritas que tienen en su secado esa delicia de nota de lo que es el sándalo y son fragancias digamos que pues también son recomendables porque son muy accesibles están al alcance de cualquier bolsillo y créanme que si a ustedes les gustan estas notitas amaderadas pero a la vez que tienen esa combinación de algunas notas entre cítricas y dulzonas les va a fascinar este top pero también habrá quienes pues realmente no les guste y pues por ahí déjenme los abren los comentarios y para no hacer esto tan largo vamos a comenzar y la primera fragancia que les muestro es amor eterno que es de fuller cosmetics esta fragancia realmente su sándalo está súper súper presente desde el momento de salida de la fragancia tiene una estela bastante buena y sus notitas que destacan son lo que es el aroma de la pera y también tiene lo que es flor de durazno y en su secado el sándalo sigue persistiendo realmente es un aroma mega mega delicioso aunque sí pues realmente es un poco como más aseñorado por decirlo así no creo que a una jovencita le guste mucho este tipo de aromas pero pues habrá sus excepciones y con el número dos otra belleza que realmente desde lo que es el frasquito es impredecible de éxica esta fragancia realmente es una maravilla tiene lo que destaca su nota alta de vainilla de madagascar que desborda una sensualidad en combinación con esa notita de sándalo que tiene al final y también tiene lo que es la fresia de japón y realmente es un aroma bien agradable realmente su secado lo que se te queda en la piel es súper súper disfrutable que la recomiendo mucho si a ti te gustan este tipo de aromas amaderaditos así súper súper sensualones y como tercer fragancia una maravilla también que es blue de arabella hay esta fragancia también es un aroma que bastante intenso comienza dulcecito pero llega un punto amaderado donde la nota de sándalo realmente se destaca mucho en su secado tiene esa nota súper como medio entre amarga y amaderada que a mí me encantan los perfumes el color pues es súper bonito todo así en este tono azul y tiene unos pequeños destellos en glitter en color plata entonces pues es como que más nocturna esta fragancia y también por aquí ya para cuarto lugar que les voy a mostrar pero esta no es tan intensa es un poco más dulce más suave es incandescense de abón está en su notita de salida tiene lo que es la orquídea también tiene lo que es el membrillo pero ya en su secado realmente el sándalo es mega delicioso aunque no es tan intenso es como más cremoso más aterciopelado es bien disfrutable su aroma como un dulce de membrillo en combinación con lo que es el sándalo realmente desborda también igualmente de sensualidad como la que es la impredecible siempre estoy entre estas dos peleándome con cuál porque las dos son de mis favoritas y otra que también realmente no podía perder de vista y no podía dejar de pasar es cautivant que en sus notitas de altas estaca lo que es la vainilla y la magnolia no sé por qué por ahí no he escuchado que digan que tiene sándalo quizás porque la nota tan alta de vainilla la hace que se pierda un poco pero en su secado realmente ahí está se siente a flor de piel la vainilla así como que la llegado por opacar un poquito pero ahí se la llegó a percibir y es una delicia también de fragancia coméntame si tú la tienes te gusta o no y también otra de ellas hay no podía faltar de igual manera y mar y corset que esta fragancia tiene entre sus notas lo que es la mantequilla de cacao y también tiene cuero esta fragancia realmente también es muy cálida pero a la vez no pierde esa sensualidad y lo que es el sándalo en su secado realmente también que en combinación con lo que es el cuero wow una fragancia como para matar realmente es una fragancia mega mega deliciosa y ya para terminar para no hacer este vídeo tan largo es green de arabella esta fragancia realmente al principio me decepcionó porque por el color y no sé los detalles de las gotitas creí que iba a ser un poco más fresca más cítrica y wow que tiene una nota de chocolate ahí súper súper perceptible y que en combinación con su secado de lo que es el sándalo también es una fragancia mega sensual muy nocturna aunque también para mí en lo personal las disfruto mucho en el día pero si no tampoco a la hora de mucho calor porque no es que yo me empalague pero terceras personas que me lleguen a ahora sí que a oler que lleguen a percibir el aroma si pudiera ocasionarles algún mareo o alguna jaqueca y pues estas son mis siete fragancias con sándalo que me super encantan hay muchísimas más pero en especial estas son las que siento que destaca más esa notita en lo que es en su secado y coméntame si tú las tienes te gustaron o no y por qué fue así y no olvides dejarme tu pulgar arriba algo en los comentarios y nos vemos hasta un próximo videito se me cuidan bye bye